hola cómo están buenas noches en este momento vamos a hablar acerca del bullying ya que no solamente las clases que me sueltan por comenzar ya este lunes sino que pues ya ha habido casos de inmigrantes venezolanas que han estado viviendo bullying como ocurrió más en texas eeuu entonces es importante hablar sobre ese tema bienvenidos todas las olas rosaliana hola milton bienvenidos de live sobre bullying vamos a hablar acerca de este tema voy a esperar que se conecten más personas para comenzar si tienen algún comentario alguna pregunta lo pueden hacer por acá bienvenidos todos vamos a hablar acerca de bullying buenas noches maria auxiliadora te mando un saludo grande de colombia gracias milton muchas gracias por eso bueno este como le dije este saludo derecharia hola daniel bienvenido welcome gracias y se daniel drum 7 ok daniel drum 7 2 ayana dice hola buenas noches hola bienvenido ruben león joker este live sobre bullying que honor vamos a hablar acerca de bullying y me pasa que en colombia situación del bullying sí sí es que son en todas partes son en todos lados este me echamos a ir a saber si ya en colombianizaron las clases dice milton hay un paso aquí en colombia situación del bullying ok este va aquí en venezuela están por comenzar ya este lunes empiezo bolito hay que hablar sobre este tema igualmente va a estar colgado por insta bueno vamos a comenzar y los que bueno se vayan incorporando van escuchando y más tarde lo escuchan en la completo dice milton la miraba mucho porque tú no representan grande la importancia de optimo y es una persona con matrimo y yo también muchas gracias timo este mismo grupo que yo dimo mi gremia bueno vamos a hablar del bullying ok Todos hemos sabido Escuchado sobre el bullying Este Pero que es realmente De que se trata Bueno Primero que aclarar que Bullying siempre ha existido desde que el mundo es mundo Ok Son los que en 1993 se puso el nombre Quien lo acuñó fue Dan Golbeus Que es un psicólogo Soco en Reca, Noruega El El empezó a estudiar el fenómeno De la violencia en Noruega en la década De los 70 pero en la década De los 80 empezó a enfocarse Acerca a un tipo de violencia Motivada del suicidio De tres adolescentes Y siguió estudiando El fenómeno hasta que lo llamó Bullying Y en 1993 Publicó un libro llamado Bullying en la escuela lo que sabemos lo que podemos hacer En inglés Bullying is cool What we know and what we can do Este ¿Por qué bullying? Bueno Bullying proviene de la palabra Bull Que significa toro en inglés Porque el toro es un animal que suele ser tranquilo Pero cuando te metes con él Ahí corre Porque suele vestir contra el primero que se le atraviesa Igual que un Bullying o acosador o matón Como dicen otros países Cuando intimidad con la mirada Entonces ¿Qué es bullying? Danwell Bell lo define de la siguiente manera A mí no es un 93 Un estudiante es víctima de acoso escolar Que es la traducción más cercana Cuando está expuesta de forma reiterada A lo largo del tiempo A acciones negativas Por parte de otros U otros compañeros Ok De hecho quiero que lo conozcan A ver Este es el señor Danwell Bells El que la cuñal falleció hace poco Me hubiese gustado conocerlo Toro Y esta es la portada del libro Ok Hola carabaza criolla Bienvenido a A este live sobre bullying Bueno Ahora El bullying ¿De dónde proviene? ¿Por qué se origina? Hay cuatro factores El término comenzó recientemente En Manta le decíamos chalequeo Ya voy a hablar sobre Hola Sí, hola Ya voy a hablar sobre chalequeo Ya voy a hablar Que lo que se conecta a otros países O lo que ven de este lado De estos países Chalequeo Que en Venezuela es broma Pero hay una diferencia con el bullying Ya voy a hablar de eso más adelante Ok ¿De qué se origina el bullying? Bueno Hay cuatro Hay cuatro factores Ok O más bien cuatro razones Por las cuales se origina el bullying Primero Cuando se utiliza la violencia Como forma de relación Este Es decir Cuando dentro de un núcleo familiar Es normal Infiltarse Normal los golpes Es normal Este Denigrar Ignorar al otro O sea Se vive la violencia El día a día De esta manera Que ya a los muchachos Les parece normal Dos Prevalece la lucha de poder Cuando el poder está concentrado En una sola persona Y Y se tiene que hacer Lo que él dice Entonces Este Eso genera mucho resentimiento Y muchísima rabia Se hace lo que yo digo En Tres No existen límites Cuando está un hogar Y En los límites No están Muy bien establecidos O puede confundir libertad Con libertad Y puede llegar Hasta el irrespeto Ok Y cuatro No hay espacio Para encontrar la comunicación Cuando Las personas Cuando los papás Trabajan Tanto Que Tienen Muy poco tiempo Para comunicarse Con los hijos Entonces Eso crea Un gran resentimiento Y eso hace Que los muchachos Busquen Aprobación En otro lugar Ok Ahora Hay tipos de acoso Varios tipos de acoso Ok Pero Aunque está hablando de bullying Quiero hablar de estos tipos de acoso Que son Primero Según el ambiente Donde se desarrolla En Ah bienvenidos A todos los que se están uniendo Este Primero Acoso intrafamiliar Y el acoso intrafamiliar Es cuando ocurre Dentro del núcleo familiar Acoso ocular O bullying Cuando ocurre Pues dentro del plantel Pero también puede Este Ocurrir incluso En la misma comunidad Porque Este Puede ser que a lo mejor No sé Quiere jugar en una cancha Y viene el grupo De acosadores Y Y te pueden hacer bullying O no sé Traerse dueño De ese territorio Es algo que podría pasar Y acoso laboral O móvil Cuando ocurre Dentro del ámbito laboral Ahora Hay varias formas de acoso ¿Cuáles son? Este Tenemos el acoso físico Que es cuando Hay Golpes Empujones Sacadillas Cuando los varones Levantan la falda A las muchachas Le bajan Los pantalones A los varones Pues eso son Formas de De acoso De agresión física Y también implica La destrucción de materiales O desaparición de materiales Eso Es una forma de acoso Físico Acoso verbal Es cuando Hay insultos Hay insultos Y Y apodos desagradables ¿Ok? Está el acoso Relacional También Bueno Eso afecta De manera psicológica El acoso Relacional Es más difícil Detectar Es cuando Te das a un lado Eres invisible No existes ¿Ok? Eso pues Me parece que Es muy lamentable Perdón Muy común Dentro de las personas Con autismo ¿Ok? También implica Los rumores malintencionados También una forma De bullying Que está Dentro del acoso Relacional También está El ciberacoso Cyberbullying Que para mí Es el más peligroso Porque mientras Que los tres primeros Que se llevan a cabo Dentro de un círculo Dentro de un espacio Limitado El ciberacoso Puede recorrer Todo el planeta Eso implica Grabaciones Videos Fotos Este Que puede Con el fin Te dañar a una persona Incluso Escribir insultos Dentro de De una publicación También es una forma De bullying Ah Gailse Milton También hay ciberbullying O ciberacoso Cuando una persona Acusa a otra En las redes sociales Exacto Cuando Acusa de manera falsa Cuando Este Dice cosas desagradables A una persona Porque te cae mal También es una forma Hacer bullying Porque De eso te afecta La salud mental De hecho yo leí Que una cantante Muy reconocida Un tiempo para acá No está leyendo Sus redes sociales Porque Por la serie De insultos Que recibe Entonces Prefiere Decidió Dejarle cárcelo A su equipo Me acabo de acordar Ahora Dentro del acoso Hay tres involucrados ¿Está? Dice Con insultos Apodos Cuando lo escribo Hace like A una foto O video Que comparten Sí También Por eso está La opción De limitar comentarios Ok Dentro del bullying Están Tres involucrados Gracias Milton Tres involucrados Está el acosado El que recibe el acoso El acosador El que acosa Y está el testigo Entre los testigos Están Que están Del lado del acosador Lo que le siguen En el juego Las cinco Este Imiten O sea Están Del lado del acosador Pues Está En lo que defiende Al acosado Y está En la persona Que ve Y me importa Ah ok Chévera Hay bullying Chao O sea No se involucra Esa Realmente El bullying Es una relación De poder Basada en el miedo Ok Básicamente eso Ahora Pienso que ahora Es peor que antes Con lo de las redes Si Totalmente de acuerdo Si eso Dice Daniel Eso Y Milton También lo comparte Eso es verdad Porque con las redes Se ha potenciado Y es por eso Importante hablar Sobre cyberbullying Ahora Daniel Daniel Drone7 Estaba comentando Más temprano Que Lo que es La chalequía Bueno Resulta ser Que Escuchan Incluso Los comediantes No que Que en Venezuela Hacen bullying No se que Bueno Que si es verdad Pero Hay una diferencia Diferencias importantes Acerca de Cuando es chalequeo O broma Y bullying ¿Cuáles son las diferencias? Te voy a mostrar el cuadro A ver Este es un cuadro Que estoy compartiendo Igualito Lo voy a Este Describir Para hablar Lo voy a describir ¿De dónde viene? Bueno Fernando Ferreira Y Oscar Milisle De Secodap Que es una fundación Que se ha dedicado A traer cosas A sobre el bullying En una fundación Venezolana Ellos Publicaron un libro Llamado Violencia en los pupitres Que es este Que tengo Por acá Para el Este Violencia en los pupitres Este En la página 67 Muestran En un cuadro Que es La percepción De los jóvenes Acerca Lo que para ellos Es chalequeo Lo que es bullying Y de verdad Estoy de acuerdo ¿Cuáles son? Primero ¿Cuándo es chalequeo? Chalequeo es Presten atención Cuando hay acuerdo Y hay confianza Coocorre un par de veces Sobre la misma anécdota Pasado cierto tiempo No se vuelca Sobre la misma persona Durante tiempos prolongados Aparecen Me juego con esa persona No me chalequea Es decir Como que le sigue La corriente No se mencionan Cosas agradables De la familia No anulio De la personalidad Se le chalequea O se echa broma Con cosas Que se pueden cambiar Se corta Muy importante Se corta Se aparece Se molesta En el otro Ok Ahí Ya es una muestra De respeto Puede ser divertido En un grupo pequeño Es para hacer bromas Bromas inocentes Es recíproco Ok Es recíproco El chalequeador Acepta Hacer chalequeado Con sus amigos Viceversa Hacer bromas Entre sí Y generalmente No hay insultos Ok Ahora ¿Cuándo es bullying? ¿Cuándo es acoso? Acoso es ¿Cuándo? No hay acuerdos Para chalequeo Tampoco confianza Ocurre de manera repetitiva Frecuente Es decir De manera sistemática Frecuente Frecuente Se vuelca A ser la misma persona Por un tiempo prolongado No, no No se corta No Es sistemático Es constante No aparece En un Contexto De jugárselas Con alguien No Ya no es Para echar bromas No Para hacer daño Eso con esa intención Se mencionan cosas Arededoras En la familia Aluden a la personalidad Se chalequean Con cosas Que chalequean Con cosas Que no pueden cambiar No se corta Si aparece molesta En el otro Si el otro le molesta Sigue Y sigue Y sigue Porque sabe Que le molesta Puede ser Maltrato Valor psicológico Como yo lo describí En la lámina anterior En gran público Con el fin de humillar Es para revir Hacen sentir mal Al otro Porque se siente poderoso El acosador No es recíproco El chalequeador No acepta Que los chalequeadores Incluso El chalequeado O el acosado Le intenta hacerle Lo mismo A la acosadora Ay papá Corre Le va a caer Súper mal Porque eso me pasó Una vez Ya después le cuento Puede tener insultos Ok Pueden tener insultos Ahora El boleto Tiene muchas consecuencias Pero la Que son más graves Son las consecuencias Psicológicas Las heridas emocionales ¿Por qué? Porque te agreden Y no sé Te golpean la cara O que te da cicatrices Te sana Pero lo que Tarda en sanar Son las heridas emocionales Entre las consecuencias Del acoso Podemos mencionar Primero el miedo Te genera mucho miedo Te paraliza Te genera mucha ira Mucha frustración Al punto que Te puede generar Desajos de venganza Ok De hecho te puede llevar A la depresión Esa depresión Te genera Ideas suicidas Y al punto De que tú Puedes desatar No aguanto más Me voy Incluso te puedes Cambiar de colegio Pero el caso Son mucho más extremos Que te pueden llevar A atentar contra tu vida O atentar contra la vida De otros Les voy a mostrar Algunos casos extremos Les voy a mostrar Las fotos Y algunos ya deben Ser familiar Para ustedes Ya les voy a hablar De cada uno De estos casos Ok Bien Empecemos Primero El caso de Isabela Isabela Dice Tichenor Era una niña De 10 años Afroamericana Que vivió bullying Ella vivió En Utah Estados Unidos Ella La mamá reporta Que se burlaban Por su nariz Por su color de piel Y por sus cejas Incluso Hubo una vez En que comentó En que ella Quería llevar Se puso un aromatizador Encima Porque habían dicho Que apestaba Al punto Que vivió El bullying De manera sistemática Hasta que un día Lamentablemente Se quitó la vida Tenía 10 años Solo 10 años Eso ocurrió A final del año pasado Como en noviembre De 1991 Tenemos un caso De Drake Harman Que sonó muchísimo Este año Príncipe de este año Como en febrero Drake Harman Era un niño Que vivió bullying Durante un año Aproximadamente Por parte De un compañero De clase Hubo un día En que Este lo agredió Agredió Drake Y llegó a su caso Con un ojo morado Y la afectó De tal manera Que no quiso Ir a la práctica De baloncesto Que a él le gustaba mucho Este Y ese mismo día Intentó atentar Contra su vida La familia Lo llevaron al hospital La familia Lo llevó al hospital Y perdió la vida Perdió 12 años Tenía 12 años En Estados Unidos No solamente ocurre bullying También en otros países Como en Chile Kathy Sommer Era una joven De 16 años Que después de ir Varios episodios De ciberacoso Falleció Se quitó la vida Y era aspirante Cantante Ella Sus padres Le hizo Los padres Le convirtieron De tal manera Que crearon La fundación Kathy Sommer Que se dedica A crear conciencia Sobre el bullying De hecho Hay algunas bromas Que pueden Pueden ser mortales Como en el caso De Edson Aaron López Y Vivian Carrero Niños mexicanos Edson era un niño De 13 años Una adolescente De 13 años Que Un día Está pues nada En el colegio Fue dirigido Para el baño Y Durante el camino En Entreviste para el baño Llegó Unos compañeros Lo agredieron Y no solo Lo agredieron Es que lo lanzaron De una altura Considerable No sé exactamente Que altura Pero era bastante importante ¿Por qué importante? Porque cuando lo llevaron Al hospital Tiene un coágulo cerebral Y eso le causó La muerte Imagínense Tres añitos No es el único Vivian Carrero Una niña De 9 años También de México Que ella También vivió Bullying Un día Fue empujada Y en ese Y en ese interés Gracias a Empujón Pues fue golpeada Seguidamente En la cabeza O sea Se golpeó Seguidamente En la cabeza Entonces Ella Lo llevaron Al hospital Recogieron Un rector En fondo Ella estuvo 5 meses Luchando por su vida Hasta que Lamentablemente Perdió la batalla Creo que murió Un infarto Si recuerdo bien Pero No es de año O sea Solo por un empujón Y quién sabe Qué mal Estaban haciendo Hay que tener Cuidado Incluso Hay casos En que Te puede Incluso Quitar la vida A otros Como pasó Con Javier Ignacio Pantriste Romero De 9 años Un joven Argentino Que estaba En años 1000 Estaba Hasta la Coronilla Al bolen Que la hacían Hasta que un día Él llegó Agarró la pistola A su mamá Le vivía En un barrio Humilde Y se la guardó En el morral Estaba esperando Esperó la hora De salida Luego Estaba caminando Ahí por Por el colegio Por la vereda Por ahí O sea Creo que en la zona Escolar Y Y un día Le dijeron Mira Pantriste Y él agarró la pistola Me voy a hacer Respetar Y empezó a disparar Y Sí Cuesta creer Que esos casos Son tan crueles Es verdad Y bueno Empezó a disparar Y Le dio A un compañero Le dio Y mató A un compañero Lastimó A otro Y eso generó Un impacto Muy importante En Argentina Y bueno Muchachos Claro Lo detuvieron Este Lo enjuiciaron Se determinó Que no lo enjuiciaron Porque se determinó Que fue un brote De locura Pero lo internaron Hasta que fue libre En 2018 Eso generó Mucha polémica Y actualmente Pues le cuesta Conseguir empleo Por ese antecedente Penal Y Y todo Por Porque Tomó medidas Drásticas Respecto al bullying Pero hay casos Peores Como pasó con Wendy También Esa de Oliveira Un joven De 23 años Que vivió Bullying En su colegio Tazo A Silveira En Rioja De Brasil Era sistemático Eso le afectó De tal manera Y le dio mucho A resentimiento Tanto Que Que Este Él Un día Fue para su colegio Ya como adulto Que era de 23 años Se hizo pasar por profesor Entró un salón Y empezó a disparar Y Entró otro Y empezó a disparar Y así Entonces llegó Más o menos Como el segundo Tercer piso Cuando llegó La policía Y llegó El sargento Y lo acorraló Y le hirió Y el que hizo Se quitó la vida Entonces claro Cuando investigaron Se dieron cuenta Que Chame Vivo a bullying Lo que le motivó Fue eso Pero si ese pedido Tiempo Ayuda Yo creo que Esto Eso no me hizo pasado Bueno Ahora Daniel Si quieres comentar Algo Chévere Lo comentas Y Lo puedes escribir En las comentarios Y lo estará leyendo Ok Bueno Ahora Cómo se puede prevenir El bullying Hay distintas maneras Primero Trabajo en equipo ¿Por qué? Porque al trabajar en equipo La gente se puede conocer General empatía Por ejemplo Tiene alguien que te cae mal Ay no Que es muy pedante No sé qué Pero si genera empatía Te pone Te pone En el lugar de ladrón Te das cuenta Que es un chamo Con teda Que quiere hacer amigos Y le cuesta hacerlo Entonces Es una forma de Eso Poner General empatía Pues disminuye La probabilidad De bullying Importante Evitar las burlas Ok Muy importante Evitar las burlas También Para evitar las burlas Importante Que haya reglas De convivencia Ok Importante También Generar Campaña Concientización Para De prevención De bullying Importante Es importante Maneja cuidados A las redes sociales Ok Para así evitar Este Puede ser víctima De saber Bullying Y también Puedes llevar un registro Todo lo relacionado Con el acoso Que vives Ok Porque eso Te puede ayudar A entender Que tu acosador Es una persona insegura Que hace eso Para sentirse poderoso Ok Y también Para evaluar Cuáles son tus fortalezas Tus debilidades Eh Importantísimo Comunique lo que pasa Y Si Está insoportable Mira No tome justicia Con tus manos Ve y denuncia Denuncia Es importantísimo Otro dato Que voy a aportar Que es reciente Eh Yo fui una parte De un Yo participo De un taller De prevención No De Defensa personal Femenina Y ahí aprenden Muchas cosas Y una cosa Que podría Ayudar Con lo del bullying Es Estar en un taller De defensa personal Pero ojo Cuidado con esto Mosca Eh Yo estoy hablando Con mi profesor Que me dio clase El profesor John Tobar Y él me dice Que Nos enseñaron En las clases Que Tú no puedes Ser infractor O sea No puedes adherir Cuando eres infractor Pero tienes Derecho a la defensa Esto está Amparado en el artículo 65 del Código Penal Venezolano Que dice Artículo 65 No es punible Número al 3 El que obra En defensa El que obra En defensa De propia persona O derecho Siempre que concurra En la circunstancia Siguiente 1 Agresión Ilegítima Por parte Que resulta Ofendido Por el hecho 2 Necesidad Del medio Empleado Para impedirla O repelerla 3 Falta de provocación Suficiente De parte De que pretende Hacer obra Haber obrado En defensa propia Se equipara Se equipara De legítima De legítima Defensa El hecho De cual El agente En el estado De incertidumbre Temor Terror Traspasa Los límites De la defensa Esto lo puede Deportar Por un abogado Yo no soy Abogada Pero bueno Detente Detente Si quieres Aplicar Técnica psicológica Oye Ya va Calmate Porque también Te enseño Técnica psicológica A mi Porque Si te agredes Te abordas Te alejas Intentas Calmarlo Ok Técnica psicológica Ella va Ey Cálmate Cálmate Pero a lo mejor Si te insultan Te están provocando Para que al final Y si Si agredes Te quedas mal Tú Te puede quedar La leitura O sea Este Es lo que estoy Entendiendo De esto Y lo que yo Estoy entiendo En los talleres Ok Este O sea Te defiendes Cuando te agreden Importante Si te agreden Te defienden Ok Con la técnica De ese Pero Pero no seas Tú el infractor Ok Ahora Si te están insultando Y te provocan Y Y Y de verdad Que estás sintiendo Que Y te dan muchas ganas De 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 No sé Darme un foto O algo así De Ey Detente Cálmate Respira ¿Cuándo? Mejor busca ayuda Si Es mejor que busques ayuda Porque para que no seas El infractor Ok Es mejor que busques ayuda Ok Inmediatamente Porque es una manera De controlar las emociones Este No 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 espere No espere A que A que explote O sea No cuentes más tiempo Ve a buscar ayuda ¿Por qué? Porque vamos a suponer Que te defiendes Chévere ¿Pero qué pasa? Te defiendes Pero el acosador De forma va a abrir A otra víctima A hacer bullying A otra víctima Y a otra Y a otra Hay que detener a esta persona Hay que detenerlo Pues Entonces es mejor Buscar ayuda Buscar ayuda Comunicarle a alguien Para que te sepan Como orientar Y denunciar Sé que era mucho Y no sabías Cómo defenderte Exacto 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 O sea Está bien Que se te va a defender Pero Hay que saber Controlar las emociones Pero mejor es buscar ayuda Comunicarlo Y hacer posible Denunciar ¿Ok? Dependiendo del caso Por ejemplo Si eres una persona Con discapacidad Tal vez Puedes ir al CONAPD Te podría aportar La ley Para personas con discapacidad O algo así O sea Pero quien mejor Te puede asesorar Con respecto Es un abogado ¿Ok? Yo no soy abogado Así que No sé mucho esto Así que mejor Ve con un abogado Para que te asesore Y te indique Cuáles son los pasos A seguir ¿Ok? Ahora ¿Por qué las personas Con trastorno En el espectro autista Somos vulnerables Al bullying? ¿Por qué? Bueno Por nuestro rasgo Por nuestras características Somos personas Que interpretamos Literalmente el lenguaje Nos cuesta hacer amistades Tenemos interés Restringidos A unos pocos temas Pensamiento No son inconcretos Percibimos el mundo De otra manera De una manera muy diferente Y así Son muchas las características Que nos hacen De manera Nos hacen Diferente A los otros Y si no hay una empatía No hay una comparación Tanto el artismo Como el bullying Entonces no puede hacer A un lado O nos pueden señalar De raro Y eso no está bien Entonces eso da pie Al bullying Y de verdad Que esa manera Mucho dolor ¿Ok? Ahora Voy a cerrar Con mi experiencia Con el bullying Pues yo viví bullying ¿Ok? Este Fue bastante Desarredable Para mí Me cerró mucho dolor ¿Qué tipo de bullying Vivía? Eh Pues Me insultaban Me hacían De lado Me incluso Llegó a vivir Acoso físico Por ejemplo Esto me golpeaba En la frente O sea Eso es desagradable Me llegaron A lutar En el oído Me hicieron Me hacían Bromas pesadas Este Eh 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 Sí O sea Yo me sentí Estraterrestre De verdad Y Y eso Me dio muchísimo Muchísimo dolor Y llegó un punto En que era tanto El bullying Yo aguanté El bullying Por mucho tiempo O sea La rabia Me enrea mucho Mía Mucha furtación Mucha rabia Que aguanté Por mucho tiempo Tanto así Que llegó un punto En que Me echaron Una broma Que fue desagradable Me fui para el baño Me echó llorar Con dolores Recuerdo que Lancé la fuerte Y empecé a A gritar O algo así No No agredí a nadie No Pero sí Recuerdo que Que empecé como a gritar O estaba muy molesta Por todo el bullying Pero es porque Estuve años Aguantando el bullying Por favor No lo hagan No hago lo mismo que yo No No estén Aguantando Esas emociones Que además te hacen daño Mejor busca ayuda ¿Ok? Porque No puedes Friar contra Otras emociones Y eso no te va a llevar A nada bueno Ah, o sea Ahora estás a la altura Descubrí que tenía Síndrome de Asperger Que bueno Que bueno Esa fue igual que yo Que bueno Que bueno Bienvenido Charlie A esta live Este No hagan O sea No, no Pero cometa El mismo error que yo Claro Ahora ya entiendo Por qué Había bullying Ahora me estoy dedicando A esto Que era la conciencia Pero no cometa El mismo error que yo ¿Ok? No No aguanten Tanto tiempo No la esperen Eh No 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 Simplemente No lo No se queden callados No se queden callados No aguanten Tanto tiempo La emoción Que les puedan hacer daño Busquen ayuda Busquen ayuda Para frenar esa situación ¿Ok? Este Entonces Para cerrar Viví bullying Y eso Pues me dio mucho dolor Todavía Me ha afectado Estoy trabajando con eso Pero actualmente ¿Qué estoy haciendo? Bueno Estoy He dictado Talleres anti-bullying Con Por ejemplo Con la Fundación Esperger de Venezuela Que hablo Hacer bullying En las redes sociales Este Con Este He estado hablando Sobre esto Porque no quiero Que nadie más Nunca más Le pase A otro Lo que yo viví Es horrible Y de verdad Yo no quiero Que más Hay Pierdas Perdón Más vidas Se pierden Por culpa Del bullying Ya basta Puede ser Que seguirlo hablando Entonces Este Quiero Para finalizar Quiero mostrar Algunos libros Que me siguieron De 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 Fuente Para este taller No solamente Mi experiencia personal Bueno Además que soy una persona Con un trastorno De la petrotita Pues me vuelve Más vulnerable A esto Entonces ¿Cuáles son los libros Que también me ayudaron Me ayudaron Que leí Me ayudaron A crear este taller Primero Está Aquí me está molestando El bullying De Ani de Acevedo Y Mimi González Tenemos Acosados De Paloma Cobo Y Romeo Otero De Editorial Ediciones La Rusa Ok Tenemos El bullying Mito Realidad De Oswaldo Ferro Fernández Doral Trillas Ok Bullying Mito Realidad Tenemos La cosa escolar Que es Oscar Mice Y Fernando Pereira La verdad que Sus libros me ayudaron Muchísimo Muchísimo A crear este live Lo recomiendo Son de Secodap También otros libros Como Lo que esconde Las morales De Fernando Pereira Esco Mice De Secodap Violencia de los Jupitres Y Si los Jupitres Hablaron Editorial Planeta Esto es Editorial Apagayo Ah perdón 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 Me equivoqué Esto es Lo que pasa Cuando estamos en vivo Este es Si los Jupitres Hablaron También Está Violencia en la escuela Ok Violencia en la escuela De Toral Trillas De María Teresa Mendoza Estrada Y Aquí está Bullying Acoso Escolar De María De Toral Trillas Ok Estos son los libros Que a mí me ayudaron A crear este taller Un botón de Seguir trabajando Sobre bullying Bueno Si tienen Este Algún comentario Alguna pregunta Que quieran hacer Estoy por todo Ya lo voy a leer Y voy a compartir La respuesta Gracias Algún comentario Alguna pregunta Algo que quieran Más Comentar Estoy todavía Es importante Que sigamos Hablando Sobre el bullying Porque Esto Hay que seguir Criando conciencia Hay que Las muchachas Entiendan Que una cosa Echa broma Y otra cosa Es bullying O sea No podemos Ir utilizando El bullying Como forma De sentirte Poderoso Algo está pasando O sea Si la persona Por eso digo Si la persona Hace bullying Para hacerse poderoso Pues Algo está pasando Gracias por este Live Igual Daniel Bueno Bueno Algo más Si te hago No sé Sin entrar No se preocupen Que esto va a estar Colgado Ok Bueno Vamos a cerrar El live Por hoy Si no hay más Preguntas Si no hay más Comentarios Este Gracias por Gracias por Acompañarme Igualmente Esto va a estar Colgado aquí En Instagram Y digamos No al bullying Buenas noches O No al bullying No al bullying